Matilda O'Donnell MC Elroy, la enfermera que entrevistó a un alienígena en Laswell. Cuando alguien asegura haber tenido contacto directo con una entidad extraterrestre, automáticamente es señalado como un farsante y es ridiculizado por los medios e incluso podría perder su carrera profesional o su trabajo por ello. Como fue el caso que ocurrió hace algunas décadas atrás en Laswell. Una enfermera aseguró haber entablado una conversación con un extraterrestre. A pesar del pasar de los años, este extraño incidente sigue siendo objeto de teorías y análisis. Esta misteriosa historia se publicó en 2008, pero aún es muy poco conocida incluso entre los investigadores. Se trata de una mujer que afirma que vio cuerpos de extraterrestres en Laswell e incluso dice que se comunicaron telepáticamente con ella. En diciembre de 2020, History Channel sacó al aire un documental de tres episodios que está basado en los diarios del oficial militar Jesse Marcel Señor quien dirigió la investigación sobre el extraño incidente en Laswell en julio de 1947. Tras el lanzamiento de este documental, el interés en el tema de Laswell aumentó de nuevo y pronto algunos investigadores revelaron otra historia oculta de Laswell que habla sobre una enfermera que dice que tuvo una conversación telepáticamente con el único superviviente extraterrestre del accidente OVNI. Se trata de una mujer llamada Matilda O'Donnell MC Elroy, quien tenía el rango de sargento mayor en el Departamento Médico del Ejército de Mujeres. En 2007, Matilda, de 83 años, tuvo una entrevista con el investigador Lauren Spencer y le contó una historia con la que no quería irse a la tumba. Matilda empezó a narrar su historia de la siguiente manera. Mucha gente ha sido asesinada solo para descartar las posibilidades de revelar sucesos extraordinarios y eso es lo que me ha hecho ocultarlo a la sociedad hasta ahora. Son contadas las personas que han visto y oído lo que he mantenido en secreto durante 60 años. Todos estos años pensé que las autoridades habían cometido un gran error, creyendo que su objetivo era proteger a la humanidad del conocimiento de que la vida extraterrestre no solo existe, sino que continúan controlando agresivamente e invadiendo la vida diaria de cada persona en la Tierra. La mujer aseguró que tomó la decisión de compartir su historia porque unos meses antes deseaba dar fin a su vida por medio de la eutanasia, lo que le hizo pensar que no tenía nada que perder. Según Matilda, en julio de 1947 cerca de Eraswell, Nuevo México, estaba con un oficial militar en el lugar del accidente de un objeto desconocido en forma de disco volador que se estrelló en un rancho y fue enviada allí para prestar ayuda como enfermera militar entrenada y experimentada. Cuando ella y el oficial llegaron al desierto de Nuevo México, al lugar del accidente, la mujer vio los restos de una nave totalmente desconocida y los cuerpos de dos extraterrestres. Uno estaba muerto y el otro vivo y consciente. Cuando Matilda intentó hablar con el alienígena viviente, dijo que de repente comenzó a recibir imágenes mentales de él, lo que fue como un intento de comunicación telepática. Cuando Matilda le contó lo que había experimentado al oficial, decidió continuar con ello y le indicó a Matilda que nuevamente se contactara al extraterrestre para comunicarse con él, teniendo en cuenta todo lo que le diría o mostraría. Debido a esto, la mujer incluso fue ascendida a otro rango y aumentaron su salario. Cuando entablaron nuevamente la comunicación, Matilda se enteró de que el extraterrestre superviviente era de género femenino y que su nombre era Ail. Matilda agregó lo siguiente durante la narración de su caso. Nuestra comunicación no fue hablando en el sentido convencional, el cuerpo del alienígena ni siquiera tenía boca para hablar. Nos comunicamos a través de la telepatía, al principio no lo podía entender pero sí recibía imágenes de él, sentimientos e impresiones, pero realmente me costaba expresarlos oralmente. Una vez que Ail aprendió inglés, pudo enfocar sus pensamientos con mayor precisión usando símbolos y significados de palabras que yo ya conocía y pude entender. La extraterrestre le dijo a Matilda que su misión en la Tierra era de naturaleza expedicionaria y que ella era una oficial militar, también dijo ser piloto e ingeniero. Dijo que su base se llamaba fuerza expedicionaria y está ubicada en el cinturón de asteroides. Matilda describió la forma física de Ail como el cuerpo de una criatura del tamaño de un niño. Sin embargo, no era un cuerpo biológicamente real, sino un biorobot avatar, cuyos tejidos estaban hechos de material sintético y cuyo cuerpo tenía la curiosa cualidad de que podía ser poseído por un ser de orden superior, un extraterrestre real. Matilda luego de un tiempo notó que Ail no le había dado ninguna información acerca de su idioma o la ubicación de su planeta. Se dijo que Ail no estaba segura de las intenciones del ejército y esto le hizo negarse a revelar información clasificada a las personas. La enfermera narró esto como una señal seria, porque si los extraterrestres no se sienten seguros en la Tierra, eso podría presentar un gran problema para la humanidad. Ail describió su cultura como muy fuerte, extremadamente antigua y, sobre todo, que su único objetivo era el progreso. Cuando Matilda le preguntó a Ail cuánto tiempo había estado visitando la Tierra, ella respondió. Desde mucho antes de la aparición de los humanos. La Tierra es un pequeño planeta al borde de una estrella en la galaxia. Esto hace que la Tierra esté muy aislada geográficamente de las culturas planetarias más avanzadas, ya que están más cercanas al centro de la galaxia. Matilda dijo que también pudo obtener la siguiente información de la extraterrestre. Estos hechos nos dicen que los extraterrestres sólo disponen de la Tierra para su uso, visto como un zoológico o jardín botánico, e incluso se podría decir que lo usan como prisión. Estas criaturas fueron capturadas, atrapadas y transportadas a la Tierra desde varias partes del Viejo Imperio. Las estaciones subterráneas donde se conservaron, o aún se conservan, estas criaturas se establecieron en Marte y la Tierra, en las montañas Ruensori en África, en los Pirineos, entre España y Francia, y en las estepas de Mongolia. Matilda habló mucho con Ail, pero en algún momento Ail desapareció, es decir, el alienígena abandonó el cuerpo de su avatar. La mujer no explicó los motivos de esto y simplemente se limitó a decir que no lo sabía. La historia de Matilda se publicó en el libro de Spencer en 2008, titulado Alien Interview. Evidentemente, se trata de una historia sorprendente que podría ser considerada como fantástica por algunas personas. Real o inventada, lo que se destaca aquí es que los hechos han sido investigados e incluso se ha escrito un libro sobre esta experiencia. Además, la enfermera expresó que no lo había revelado antes debido al temor a que atenten contra su vida y que lo hizo ahora ya. Que por su avanzada edad no tenía nada que perder. Una gran imaginación o los reales recuerdos. ¿De una enfermera? Se investigará más al respecto más adelante y se irá mejorando este video. Realizado por OVNI Bolivia de Tercer Ojo, una página de Esteban Peláez con residencia en La Paz, Bolivia, año de edición 2021, este artículo fue realizado originalmente por el enigma planetario. .blogspot.com 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 .blogspot.com